Ya con nosotros Ramón Tejado Alguín, sociólogo, politólogo, director actual en la DIAPE, que es una dirección de la presidencia del gobierno, del cual él nos va a explicar en lo adelante. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos y bienvenido a Léniz García Opiniones. Buenas noches y gracias por la invitación. Siempre para nosotros es un honor y también para nuestro público poder analizar con la sapiencia y el manejo que tiene de estos temas todo lo acontecido en torno a las recientes elecciones celebradas el pasado domingo 15 de mayo. Pero antes queremos que le podamos conocer un poco acerca de su trayectoria profesional. Sabemos que es sociólogo y politólogo, pero sería bueno que explique un poquito de su trayectoria y la experiencia que tiene también como escritor y sus responsabilidades en la DIAPE. Oh, muchas cosas. Bueno, primero decías las responsabilidades de la DIAPE, vamos a prestar por el trabajo. Yo soy director general de la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica, un organismo de la Presidencia de la República, adscrito al Ministerio de la Presidencia, cuya labor es esencialmente proveer de información pertinente al Poder Ejecutivo y sobre todo al Presidente de la República que tengan que ver con la gobernabilidad, es decir, que faciliten la toma de decisiones lo mejor informada. Nosotros trabajamos esencialmente con información pública, prensa escrita, prensa tarradial, prensa televisiva, le damos un seguimiento. En cuanto a mi trayectoria profesional, pues, bueno, yo estudié en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en un momento en que la Universidad Autónoma de Santo Domingo era cabeza caliente, quizá de ahí viene alguna perspectiva de la visión de la política social y el sentir progresista que uno tiene en la política, frente a eso, en la universidad hice la licenciatura en Sociología, obviamente en la que me gradué. Luego he hecho una gran diversidad de estudios, diplomados, etc. Quizá lo más importante han sido, en orden, una maestría en población y desarrollo que es más dirigida hacia la demografía, es decir, al número, por eso también una de mis actividades principales es la encuesta y el análisis estadístico y el análisis demográfico. Ah, esa parte no la conocí. Sí, eso fue lo que estudié en México, en realidad. Y estudié también políticas sociales en el BID, el INDESBID, el Instituto Interamericano de Desarrollo Social en Washington, y acá con un acuerdo con la ENA de Francia, que es la Escuela de Administración Pública de Francia, y la Pucamayma, hice una maestría en alta gerencia pública, pero la tesis quedó pendiente. En eso entré en todo este trajín de la administración pública, comencé a aplicar lo que había aprendido, pero ya no me dio tiempo de hacer la tesis, no he tenido, no he sacado el tiempo, eso es la verdad. Bueno, ¿y cómo ha sido su experiencia ahora que trabaja de cerca con el gobierno, con el Poder Ejecutivo? Mira, yo vengo de una tradición de política, como usted decía, progresista, y de participación política desde las organizaciones de la sociedad civil, en concreto desde participación ciudadana, de la cual llegué a ser coordinador general, que es el puesto político más alto, y durante mucho tiempo fui el coordinador de la Comisión Política de Participación Ciudadana. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque en Participación Ciudadana, una de las cosas que nosotros hacíamos, yo y una parte del equipo que estaba en la Comisión de Análisis Político, es precisamente llevar al día las informaciones, saber cómo se mueven los actores políticos, es decir, que tú puedas decir, mira, si nosotros queremos proponer que una ley de partidos sea aprobada, ¿qué va a decir el actor político X? ¿Qué va a decir el PLD? ¿Qué va a decir el PRM? ¿Qué va a decir el PRCC? ¿Qué va a decir el PUM? ¿Qué van a decir todos los partidos? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles apoyarían? ¿Qué no apoyarían? ¿Cuáles empresarios podrían decir, sí, vamos a poner ahí una ley de financiamiento? ¿Cuáles no? Es decir, es lo que nosotros llamamos un mapa de actores, saber cómo piensan las diversas instituciones y personas relevantes de la sociedad frente a un hecho para que o apoyen o no apoyen lo que se va a proponer. Ese tipo de asuntos que hacíamos desde las organizaciones civiles, pues más o menos, ya con más recursos obviamente, y esta vez ya no gratuitamente, sino pagado, lo estamos haciendo en el gobierno. Y con un enfoque general, me imagino que a toda la población, no tan particular como lo haría una ONG. Exactamente. A propósito de eso, usted es muy activo en las redes sociales, sobre todo en Twitter, y le han atacado mucho también por esa posición que usted ha asumido desde el gobierno central. Veo que usted también... Mira, yo no le hago... Bueno, aquí podemos ver, esta es su cuenta que le sirve también de medio de promoción, Ramón Tejadolguín, o Ratenol, que es arroba Rateol. Así es. Muy dinámico, muy activo. Esos fueron unos tweets del pasado jueves, justamente debatiendo con Vinicio Castillo y Pelegrín Castillo a propósito de la puntuación o la baja votación que obtuvo este partido. Bueno, mira, lo que ocurre es que en estas redes, a veces uno tiene que tomarlo con cierta filosofía y cierto divertimento. Uno, claro, trata de aportar, trata de decir algunas ideas, pero si tú te fijas, hay mucha intolerancia, sobre todo en algunos sectores que piensan que porque uno es funcionario público no tiene derecho a la palabra. Es irónico que gente que reclama democracia, que dice que el país debe tener más diálogo, más conversación, esa misma persona te sale diciendo, mire, usted no tiene derecho a la palabra porque usted es un funcionario público. ¡Wow! Entonces, en un momento como ciudadano asumes una posición, siempre se parcializa de que estás tendenciado. Entonces, los que acusan que el funcionario público no tiene derecho a la palabra, deberían decir que un PRMista no tiene derecho a la palabra porque va a defender al PRM, el PRM. Un PLDista no va a tener derecho a la palabra porque va a defender al PLD. Un PRD no va a tener derecho a la palabra y cuando venimos a ver un empresario no tiene derecho a la palabra porque va a defender el mundo empresarial. Es más, un hombre no tiene derecho a la palabra porque va a defender a los hombres y una mujer no tiene derecho a la palabra porque va a defender a la mujer. Y cuando venimos a ver, nos quedamos mudos. Esa es la actitud intolerante más ridícula que pueda existir. que es lo que hay mucho en las redes sociales. En cuanto a lo que comentaba sobre los castillos, lo que ocurre es que una de las experiencias que se ha tenido en este proceso electoral atañe como actor político, no tiene nada que ver con lo personal, con la Fuerza Nacional Progresista. La Fuerza Nacional Progresista es el partido que representa la derecha más recalcitrante en República Dominicana. La ultraderecha. La ultraderecha, exactamente. Fíjate cómo la Fuerza Nacional Progresista en este proceso fue defensora de todo lo que tiene que ver con la prohibición del aborto en cualquier circunstancia, con la intolerancia hacia las preferencias sexuales de las personas, con la interrupción del embarazo por razones de enfermedad o de cualquier otra situación de la mujer, pero también con un nivel alto de xenofobia y para colmo quiso trasladar los valores religiosos más recalcitrantes a la política. Fíjate cómo también inclusive llevó a algunos pastores evangélicos. Y yo hice un tuit que precisamente decía que en este proceso electoral una de las experiencias más interesantes de todas es que quienes intentaron utilizar valores religiosos en lo político se llevaron con la sorpresa de que la madurez de la sociedad dominicana había logrado y la sociedad dominicana sabía dar a Dios lo que es de Dios, al César lo que es del César y los votos a quien prefería, que es lo que pasa en una democracia. Claro, y en un proceso electoral es lo que se busca. Entonces parece que esta persona se molestó un poco por eso y yo le pregunté, como él es un gran estratega y siempre vivió diciendo durante todo el proceso electoral anterior que él fue determinante en el triunfo de Danilo Medina, que como no había podido ser determinante en el triunfo de la Fuerza Nacional Progresista, que no ha pasado de 0.3 votos, 0.3%. Ha sido unos niveles de votación que ha obtenido lamentablemente pírricos y eso demuestra también que parte de la fortaleza, desde mi opinión particular, que mostraba este partido, venía condicionada a su alianza con el partido de gobierno. A muchas personas le ha chocado como un partido aliado de tantos años de repente ahora asuma una posición tan contradictoria, tan chocante y de frente tan directo con el partido de gobierno cuando usted fue parte también de esta estructura. Entonces, lejos de lograr el voto, lejos de lograr conquistar a la población, creo que eso le alejó mucho más porque ya tenemos una sociedad más madura que tiene capacidad de analizar ese tipo de actuaciones. Ahora vamos a ir a nuestra primera pausa y al regreso entonces comenzamos con el análisis del proceso electoral. Ya volvemos.